Weyes, estaba viendo ahorita en TikTok un chavo que pues es un chico negro que está diciendo pues la manera correcta de cagar Y entonces wey se para así encima de la taza del baño y pues te dice cuál es la posición correcta para cagar wey Basado en lo que han hecho sus ancestros forever y todos los ancestros de nosotros pues debieron haber cagado así Porque pues de nature no había toilets, right? Y entonces me quedé pensando y dije no mames wey o sea si tenemos bien colonizada la manera de cagar pues imagínate todo lo demás Imagínate cada cosa que haces en tus días, cada día en tu rutina, en tu intimidad que estás influenciado por pedos europeos y locuras, you know? Que ni tú ya son, entonces me quedé pensando bueno si es así con cagar imagínate con cosas más, un poquito más para allá Ahora imagínate con el inglés, wey es que yo podría hablar de esto forever, yo voy a tener contenido forever porque yo podría hablar de esto siempre Nuestra manera de percibir el inglés y la lengua en general es muy, 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 muy decolonizado Lo bueno es que ese es un estado mental, es solo un estado mental